Está armando una página de internet que están haciendo hoy para el nucleamiento, para la venta, para no competir, sino no estar afuera de la realidad que se está viviendo en el Gran Buenos Aires y todo lo demás con las páginas que se están vendiendo. Entonces queremos que los comercios nuestros también participen. También estamos preocupados por los grandes aumentos que se vienen de la luz y el gas, que en realidad si fuera un aumento como el que vino en Gran Buenos Aires y Capital no habría ningún problema. El problema es que al interior le está afectando mucho porque hay una diferencia casi de un 50% en las boletas de los comercios y las industrias. Esto va a traer un parate que ya estamos sintiendo en todo lo que es las ventas y las fábricas van a tener que tomar decisiones que realmente no le agradan a nadie. Quizás es reducir costos. Y cuando se habla de reducir costos lo primero que uno piensa es los empleados. Que los precios sean parejos para todos. Que todos estemos en la misma balanza, que no la balanza se vuelque para ningún lado. No queremos que nos cobren menos ni más que Buenos Aires. Queremos una tarifa justa nada más. Comercialmente está bien en todos lados. O sea, las fábricas, por supuesto, están faltando en todos lados. Por eso decimos que también esto de estar trabajando el intendente con los intendentes de acá de la zona sobre la ampliación del gas también es importante. Y hoy le decíamos también la ampliación de luz también para traer más industrias. Eso también es importante, por supuesto.